Eres todo lo que anhelo, eres todo lo que cayó del cielo Un ser tan, tan preciado que Dios nos regaló, que es la mujer Y decirles a todas las personas, especialmente a los chicos, a los varones, a todos mis amigos Amen y respeten, quiéranme la vida, pero amen, amen dos cosas muy importantes Uno, que es el Señor Todopoderoso Y otro, amen a la mujer Y es así donde podemos empezar, amando la vida Pero antes no podemos hacer, no podemos amar la vida Si no amamos esas dos cosas tan importantes Feliz día de la mujer, quiero mandar saludos a todos, realmente tengo muchas amistades A todas las comadres, a todas mis comadritas Y bueno pues, a todas mis hermanas, mis hermanos, especialmente a él Yo he nacido en un contexto, en un núcleo de mujeres Mi padre, mi madre ha sido padre y madre Y por eso valoro mucho a ustedes Realmente nos podemos bendiga Y sobre todo, antes de amar a los demás Primero, hay que empezar por amar a la mujer Muchísimas gracias Bendiciones y feliz día Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Y cómo olvidarme que te amé, si tú eres mi vida Ustedes me enamoré de tus hermanos